Aquí debo comentar que en el proceso, originalmente el proyecto iba a ser más bien un hotel boutique, iban a ser cuantos y bueno, un 80% de construido, el cliente decidió que no quería meterse en rollos de administrar el hotel. Y pues me dijo, sabes que vuelvo a los departamentos, entonces pues bueno, ahí tuvimos que hacer algunas adaptaciones, algunas modificaciones para hacer justamente pues digamos esto que era hotel, pues hacerlo ahora funcionar como departamento. Pues a ver, este proyecto está ubicado en la ciudad de Jalapa. Es un proyecto de usos mixtos en donde se tiene el cliente ahí, digamos un lote pues de 10 metros de frente sobre esta avenida, que es la avenida Araucarias. Que es una avenida totalmente comercial, en origen fue habitacional y que pues bueno, al pasar del tiempo, pues bueno, es de las calles que tienen mucho valor por justamente es la entrada a muchos fraccionamientos y bueno, este lote digamos... ...que es la paralela Araucarias, que tiene en ese sentido, tiene la vocación de ser más como vivienda, ¿no? Entonces, esta avenida Araucarias, como ya lo decía, es digamos una zona ya totalmente decantada para comercio. Y aquí el cliente lo que me pide es que bueno, que qué podríamos hacer en ese proyecto. Obviamente, él lo compra pues pensando en el valor que tiene esa calle. Estaba claro que una parte del proyecto tenía que ser comercio, pero al ser también un terreno o un lote de 10 por 50, pues lo hace un poco complicado porque, pues por un lado, digamos el reglamento te pedía o te pide ciertos cajones de estacionamiento por metro cuadrado. Entonces, pues bueno, justamente teníamos que por un lado dejar el espacio para meter una cochera a nivel de sótano, que ahorita ya revisaremos ahí en los planos, pero que si le quitamos esos 3 metros, pues prácticamente nos están quedando nada más 7 metros, ¿no? De, digamos, como para, pues darle la fachada y sobre todo generar un local ahí, pues que iba a ser justamente como el local, digamos como la pechuga del proyecto, ¿no? Entonces, aquí la verdad es de que se abordó el proyecto. Justamente esta es la calle de Araucarias, ¿no? La que les digo que es comercio. Y bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? Por aquí bajas a nivel de sótano, donde se tiene... Los cajones de estacionamiento. Como ya les decía, es un terreno, como se puede ver ya ahorita en la planta, muy, digamos, muy alargado, prácticamente un chorizo. Y eso nos llevaba a que, pues, la propuesta, digamos, que se le ofrece al cliente, es que, ¿por qué no generábamos como los 3 usos? Por un lado, comercio, en donde, pues, es lo que queda sobre la calle y lo más inmediato. Y arriba del comercio, algo de oficinas. Y al fondo, que es donde tenemos la otra calle, que es la calle Campesinos, pues generar, digamos, como vivienda, un bloque de vivienda, que, digamos, que este jardín es lo que separa justamente, pues, un poco la parte comercial, oficinas, con la parte de vivienda. Aquí la estrategia, que creo que funcionó y funcionó muy bien, es que, como pueden ver, bueno, por un lado tenemos la rampa, digamos, los escalones para entrar a este como patio, que está techado en gran parte. Y estos son los locales que están a nivel prácticamente de casi de calle. No subes unos cuantos escalones, pero son los que quedan prácticamente a nivel de calle. Y la estrategia fue, obviamente, hacer más rentable el proyecto. Lo que decidí es que, normalmente, pues, a ver, obviamente, al tener colindancias y tener este frente tan pequeño, era claro y evidente que este local y este otro, estos dos cuerpos que están, digamos, dando hacia la calle, hacia la fachada principal, pues, iban a ser los más peleados. Entonces, ¿cómo, digamos, le podíamos como generar también más valor, por un lado, a todos los del fondo, ¿no? Que a través de este pasillo, que justamente se vuelve como un pasaje que comunica la calle de atrás, ¿no? Con la calle de Araucarias. Entonces, eso, de cierta manera, provocaba ya un flujo peatonal, ¿no? Pero, además de ese flujo peatonal que, de cierta manera, lo hace público, más público, digamos, el edificio, la estrategia que utilizamos para también hacer más rentable estos locales que, normalmente, vuelvo a insistir, son como siempre la pechuga de los proyectos, los que dan a la calle, que tomamos la decisión de este local darle un sótano. Este nivel, digamos, está en tres niveles, son tres niveles de este local. Y generamos lo que ya les decía, ¿no? Por un lado, un sótano, estas escaleras te conducen también al nivel que está por arriba. De tal manera que quien quisiese rentar, pues, ese buen local, pues, que realmente rentara más metros cuadrados que si hubiera sido nada más una sola planta. Entonces, digamos que ese mismo criterio lo hicimos en este otro local, nada más que este, bueno, al tener justamente ahí la rampa del estacionamiento, no nos permitió generar el nivel del sótano, pero sí un nivel arriba. Y, bueno, entonces, al final del día, este local, ¿no? Se triplicó el metro cuadrado de renta y aquí se duplicó el metro cuadrado de renta del mejor local, ¿no? Y luego también, pues, estos locales que también tienen su encanto porque, pues, dan a esta zona verde y, como ya decía, ¿no? Creo que el generar justamente este pasaje, pues, es lo que al final busca, pues, todo comercio y que obviamente también nosotros provocamos el hecho de unir las dos calles, ¿no? Y hacerlo en ese sentido más atractivo en la parte comercial. Como ya decía, por, digamos, ya encima de lo que viene siendo el comercio, están ubicadas las oficinas y aquí, bueno, estos siguen siendo los locales, como ya lo pueden ver, llegas, bueno, de este local, llegas a este punto, luego bajas medio nivel. Entonces, también algo ahí que es un poco como, sí, de mi interés, es como generar estos recorridos y que la apuesta también en ese sentido, tanto los locales, comerciales, como el proyecto de oficinas. Ya ve que está, Daña. Todos tienen. Si ponen en silencio, por favor, su audio. Bueno, me perdí un poco, pero, bueno, decía que buscaba o busco mucho justamente que los espacios no fueran como un prototipo, digamos, que fuera el mismo esquema repetitivo y aburrido. En este caso, se le apostó a que cada local tuviera su encanto. Hay locales que tienen altura y media, hay oficinas que se pueden sumar, hay oficinas que tienen terrazas, como esta de acá, en donde también tienen la posibilidad de, en un momento dado, si quieres rentar prácticamente toda esta planta o toda esta parte del metraje de las oficinas, pues que de cierta manera lo pudieras rentar. Y si no, pues bueno, por medio de este puente que ya veremos, digo, creo que las imágenes siempre son como mucho más fáciles de digerir para entender el proyecto, porque el proyecto, no obstante que es relativamente pequeño, el ancho, pues se tiene en puentes, es muy fluido, como ya decía, se tienen locales de altura y media y bueno, están como sí muy variados. Y eso creo que también fue un, digamos, un valor que se le dio a este proyecto, porque pues de repente hay locales que son muchos más abiertos, ya los veremos en las imágenes, hay otros que son mucho más privados. Entonces, dependiendo de quién te lo rente, pues por ejemplo, ahí, si no mal recuerdo, había un dentista, pues que obviamente él no quería más que la ventilación, iluminación necesaria. Y pues bueno, escogió un local justamente que era mucho más privado que es este de acá, que al final del día, pues como ya decía, es como entrar y buscar justamente como el traje a la medida. Les voy mostrando también un poco de, digamos, de lo que hay en la parte de atrás, que es justamente, y me voy a regresar, el bloque de departamentos. Aquí, debo comentar que en el proceso, originalmente, el proyecto iban a ser, más bien, un hotel boutique, iban a ser cuatro, y bueno, de un 80% de construido, el cliente decidió que no quería meterse en rollos de administrar el hotel, y pues me dijo, ¿sabes qué? Vuelvo a los departamentos. Entonces, pues bueno, ahí tuvimos que hacer algunas adaptaciones, algunas modificaciones para hacer justamente, pues digamos, esto que era hotel, pues hacerlo ahora funcionar como departamentos. Y de tal manera que, que este, que bueno, este, igual, ¿no? La tipología de los departamentos, hay unos que están en dos niveles, por ejemplo, este tiene una terraza, y también, ¿no? Como darle esa variedad al proyecto, y bueno, por aquí accesas, ¿no? Tienes un, como un vestíbulo, un recibidor, el elevador, las escaleras, ¿no? Que te llevan a los distintos niveles, y también, bueno, hablar de esta condición que tiene el proyecto, que obviamente, el tener un elevador para la vivienda separado de lo que es el comercio, pues eso también lo hace que el proyecto sea, pues totalmente privativo, ¿no? Pero bueno, como ya decía, este, estos departamentos se fueron adaptando un poco ya a la estructura que se tenía, y, pues bueno, digamos que, este, por ejemplo, está todo prácticamente en un solo nivel, es una sola recámara, es, entonces, está en dos niveles, se tiene ahí una doble altura, y luego este otro departamento, que es más pequeño, que es un poco parecido al anterior, en donde nada más se tiene una recámara, y bueno, algo importante que también ya veremos en las imágenes, pero lo voy comentando de una vez, es justamente generar esta privacidad, porque esta avenida, aquí, digamos, tenemos casas, no se tiene lo que en algunos otros proyectos he capitalizado mucho, que son las vistas que te puede ofrecer esta ciudad, en este caso, pues no había nada que ver, de hecho, se tiene ahí también un edificio de cuatro niveles, si no mal recuerdo, entonces, obviamente, pues se generaron ahí como una especie de patrón de ventanas, ahí como un código de barras, este, que, pues de cierta manera, te deja ventilar, iluminar, pero también te da, pues en ese sentido, mucha, mucha privacidad, obviamente, es todo lo contrario a lo que es el comercio, ¿verdad? El comercio ya, ya lo veremos, pero pues ahí sí son ventanales, y ahí justamente el criterio, pues cambia radicalmente, y bueno, este último departamento, que tiene esta gran terraza, y bueno, hay una zona de asadores, y bueno, este es, digamos, como el penthouse de todo el bloque y de estos pequeños departamentos, igual, ¿no? Se tiene ahí una muy buena doble altura, y lo que ya decía, ¿no? Todos son variados, y obviamente, pues dependiendo del tamaño, del metraje, pues es el costo del departamento. Aquí vamos a poder entender mucho mejor en el corte, pues bueno, la avenida comercial que es esta, en la avenida Araucarias, y lo que ya comentaba, el corte justamente pasa por el local donde se tiene la rampa para accesar a lo que es los cajones de estacionamiento, que se le dio aquí la altura para tener el EVA autos, ¿no? Y poder duplicar el área de cochera, y poder tener esa cantidad de metros cuadrados, pues para rentar. Y aquí vemos la estrategia que les comentaba, ¿no? De cómo al ser un terreno tan esbelto, pues el hecho de sumarle este nivel a este local, pues hace justamente que el que se va a quedar con la pechuga del local, pues tenga que entrarle con muchos más metros cuadrados. Digamos que no traigo otro corte, digamos, paralelo a este, en donde el otro local, digamos, abarca prácticamente los tres niveles, ¿no? El nivel de sótano y estos dos. Arriba, bueno, ya prácticamente, pues bueno, son acómodos ahí azarosos, digamos, de cómo pudiera funcionar el área de oficinas, y lo que ya decía, ¿no? Por medio de este jardín, se divide, digamos, se separan lo que es oficinas de vivienda, y también se tiene esa ventaja de que accesas, y bueno, obviamente por medio de una tarjeta, puedes llegar a tu departamento de una forma, pues sí, este, privativa, y bueno, ya para aquellos visitantes, pues ya por medio del recibidor, ya como lo veían en la planta, pues ahí le darán o no acceso, ¿no? Bueno, pues esta es la fachada, la fachada principal, el área comercial, en donde, pues bueno, a mano izquierda, tenemos estos tres niveles, lo que ya les comentaba, este sótano, más estos dos niveles, ¿no? Entonces, este es un local, este viene siendo otro local, que es justamente la parte, digamos, que estoy señalando aquí con el cursor, esta que queda a nivel de acceso, más este otro nivel, ¿no? Y lo que ya veíamos, ¿no? cómo hay estos escalones que de cierta manera pues empiezan a tener como esa bondad de poder tener cambios de altura, altura y media y hacen que de cierta manera los espacios sean como mucho más interesantes recorrer y, bueno, pues siempre tratar de generar y crear espacio más fluido, más interesante. Y, bueno, lo que también ya comentábamos, ¿no? De... ventilación y ventilación y es algo pues mucho más privativo, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que eso también creo que ha funcionado muy bien y algo que me da gusto es que cuando, sobre todo en el comercio, cuando el proyecto, el cliente lo entiende y le invierte y se genera, creo que una buena arquitectura, te puedes dar el lujo de poder cobrar mucho más, si no mucho más, pero sí más, el costo por metro cuadrado. Ahí en la zona, el metro cuadrado, si no mal recuerdo, el local más caro que tenemos como referente, cobraba 140 pesos el metro cuadrado, el metro cuadrado y en este caso se pudo cobrar 250 pesos el metro cuadrado. Entonces, ahí también ese, digamos que esa propuesta o hacerle ver al cliente que cuando se les da diseño a quien va a rentar el local, pues, sin duda te pagan más por metro cuadrado, ¿no? Entonces, pues se vuelve algo como interesante porque justamente en una zona muy competida, pues te puedes dar el lujo de poderlo cobrar pues mejor por el propio diseño. Bueno, acá podemos localizar perfectamente lo que es la entrada a la cochera y el acceso y el pasillo o el pasaje que se justamente se forma y comunica la calle principal con la calle posterior. Lo que ya decía, este patio o este pasaje está prácticamente casi techado en su mayoría. Aquí se puede ver, ¿no? Justamente un poco como el aperbolado que veamos en la imagen anterior, pues como también se generan ahí este juego de sombras interesante y también, bueno, este local, ¿no? Que la misma estrategia que se utilizó al frente lo utilizamos en este local que queda un poco al fondo es generarle justamente un mesanil para igual duplicar pues sí, la parte comercial porque al final el metro cuadrado que mejor se paga es el comercial, ¿no? El local comercial posteriormente yo creo que viene oficinas y vivienda pero entonces sí con esta estrategia de ir duplicando metrajes para sí, rentar a un solo dueño más rápido y más metraje y mejor pagado. Luego al fondo otro local que queda justamente al jardín que ya les platicaba que es el espacio de transición entre un uso y otro y que bueno se puede capitalizar de una manera que también aunque no da la calle pero se le puede generar justamente un remate interesante y atractivo para que también lo remite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!